¡Hey! ¿Cómo andamos? Ahorita voy llegando aquí al storage y acabo de meter un congelador que me encontré tirado desgraciadamente no grabé cuando lo levanté pero trae unas cosillas adentro, vamos a ver que sale se ve bueno probablemente ocupa una reparación sencilla no creo que sea tan difícil si es que tiene algún problema es este lo iba a meter pero no tengo espacio lo iba a meter pero no tengo espacio entonces voy a voy a ver que puedo hacer aquí pero trae unas cosillas aquí adentro entonces vamos a ver primero este lado es este es este pues se ve bien había un montón de cosillas ahí nada más que yo realmente no pude traer más fue todo lo que me ocupo en la camionetilla en la perronzona y me lo traje con todas estas cosas que trae adentro o sea que si trae adentro cosas no me importa pero traía esto que es una ¿qué es esto? esa es una sandwichera o no sé cómo es como una especie de parrilla ¿cómo se llama esto? es Health Smart Contact Grill es una parrilla de luz ok y aparentemente está nueva porque tiene el sello el tape aquí esta sí se va a guardar esta la voy a guardar le iba a meter aquí como les digo pero no me cabe ya no cabe entonces ya valí ya valí sombrilla voy a tener que llevarme la de donde vivo y tiene bolsas ya no hay tiene otros papeles aquí tiene un diccionario obviamente para seguir practicando el piquinglis porque hay que practicar ese piquinglis porque luego ya ven que trompas no nos no nos quiere no nos quiere ok ¿y qué más trae? trae estos papeles trae un CD de una película de de risa Blood and My Pain estará muy buena y trae aparte unos lentes pues a veces son de marca este no creo que sea de marca estos son chafitas y trae este tornillo pues para algo va a servir puede servir y este es un libro de Information Technology Project Management ah pues para eso de la tecnología o sea que va a estar para practicar también ahí algo de Technology dice Introduction to the Project Management ah bueno quién sabe de qué será pero bueno probablemente nomás lo ojíe hay que dar una ojiada y estos son lucecitas vamos a ver si tienen oh si si tienen oh si sirven miren están están enteras son lucecitas como las que usan en la navidad esta también se va y de este lado ahí quedó ok y aquí tiene otros papeles aquí tiene obviamente ah eso es basura otro otro tornillo pues estos pueden servir para algo es igual ahí se van para el montón y qué más unas abrazaderas esas también pueden salir para algo y esta grabadora obviamente hay que calarla después a ver si jala yo creo que 100% seguro que sí sirve la mayoría de las cosas estas y esta está bonita porque tiene para el CD tiene para el CD y luego tiene para el para micrófono es como karaoke una especie de karaoke ahí entonces aquí tiene para dos micrófonos y el volumen de los micrófonos este es el volumen principal y este es el el volumen del micrófono ahí está suave la voy a calar a ver si jala y la voy a poner a vender unos 5 dólares 5 o 8 dólares más o menos pero lo más importante que esto jale ahorita lo voy a destapar aquí para mirar cómo está cómo está por dentro déjenme traigo el desarmador para ver cómo está ahí por dentro el show bueno ya le quité los tornillitos vamos a ver el motor cómo se encuentra este obviamente y este este congelador es muy bueno y les voy a decir por qué porque los congeladores que venden ahorita los congeladores que se encuentran ahorita en la tienda los nuevos no traen este tipo de abanico para obviamente enfriar el los lo que viene siendo el condensador bueno pero esta es más bien la función de este es enfriar el compresor y aquí lo que estoy notando es de que está raspando un poco a ver si se escucha está raspando un poquito en la parte de abajo pero eso no me importa ok a ver vamos a ver si está raspando un poquito en la parte de abajo pero y tiene unos cuantos pelos ahí atorados ahí en el en el medio de ahí pero eso no importa digo en Estados Unidos las cosas que tiran 80% son reparaciones sencillas 50% más o menos y y ahí y el 70% no tiene ningún defecto más que la gente ya dijo saben que ya no lo quiero ya no lo ocupo y lo tiran entonces es una buena posibilidad de que esto salga bueno pues vamos a destapar esto a ver si es nuevo obviamente pues aquí no traigo yo ni una navaja ni nada pero está tiene el sello como les digo de pues de fábrica hasta me sirve a mí para hacer ahí una un pedazo de de carne entonces vamos a ver entonces vamos a ver que tranza con este ay si está nueva miren 100% nueva pues bueno esta se va también ya verifique que está 100% nueva ni la voy a sacar porque luego ya no lo voy a poder acomodar entonces así se va para no perder ningún algo que traiga allí pues ahí quedó entonces yo mañana voy a poner el video de esto a ver si jaló temprano ahorita llegando lo voy a conectar y si jala todo bien como creo yo que debe de jalar y si ocupa alguna reparación pues ya lo haré en este en el video en la continuación y si no pues ya nada más voy a ponerlo que que si jaló y ahí está para que esto cuando lo vean mucha gente los junta y pero los dompea o sea los juntan y van y los avientan al yonque y en el yonque les dan cualquier cosa por estas cosas en el yonque ahorita el fierro viejo no vale nada la verdad es un negocio muy malo pero mucha gente los junta o los ve tirados en la calle y les quita el compresor ya ahí lo echaron a perder porque nomás llegan con las pinzas y zas y a veces son cosas que les digo no tienen ningún defecto nomás hay que juntarlo testearlo y si se puede arreglar a veces son reparaciones mínimas y va para arriba se vende pero mucha gente comete el error o a veces yo digo que mejor si no los si si ustedes juntan fierro está bien es una fieriecilla pero alguien como yo le saca más provecho a esto yo obviamente si ya no veo que ya no lo puedo arreglar o que de plano tiene una fuga interna o ya es un problemón a la basura pero mañana temprano pues se ve el video a ver si jaló y a ver que onda pues para todo ahí bueno pues regresando al congelador este ya lo conecte a la luz y obviamente pues a este nada más le pude le di una empujadita así para la derecha para que se enderezara eso fue todo la temperatura aquí estamos en el 5 está bien vamos a dejarlo ahí y luego luego me voy a dar cuenta si sirve como me voy a dar cuenta lo primero que tenemos que hacer para saber si algo está jalando bien es tocar la línea de alta presión que viene siendo déjame ver esta esta que estoy agarrando es la alta presión la línea de alta presión se tiene que poner caliente ok entonces vamos a ver cual de las esta está poniéndose tibia esta es alta presión y no está pompeando nada bueno pues en estos momentos lo lástima que parece que no tiene gas no está trabajando nada en estos casos para saber si realmente tiene gas o no lo más recomendable es ponerle una una válvula una piercing valve no sé cómo se llama es una válvula para chequear presiones que se agujera la pipa y ahí se conecta la manguera de servicio voy a tener que chequear la presión a ver si tiene y si no pues a ver qué fue lo que pasó ahí déjame chicar a este lado ese es el tubo de apéndice de servicio ok se empieza a calentar poco a poco pero no es lo suficiente vamos a esperar otro minuto más bueno en esta ocasión le voy a tener que conectar una válvula de estas esa es una válvula una piercing valve esto ni siquiera se mueve está completamente vacío este no sirvió el congelador y lo más seguro que porque la tubería es de adentro la tubería es de de metal obviamente pues seguro está tiene una fuga interna entonces ni siquiera le voy a hacer la lucha por arreglarlo lo puedo presurizar con nitrógeno a ver que a ver que lo que le puedo hacer pero estoy casi seguro que va a tener fuga interna entonces pues bueno este ya no lo voy a arreglar mala suerte así pasa y se vira el yonker en modo lo más lo que sí le voy a quitar va a ser el abanico que está muy bueno el termostato y el compresor eso es lo que voy a reciclar este refrigerador lo demás se va para el yonker en modo bad luck today pues órale pues entonces para quitar esto pues es bien fácil igual nada más cerramos esto se puede hacer cuando cargan o descargan nada más cerramos y la válvula esa se puede reutilizar y ya quitamos la manguera y ahora sí ya como ahorita ya no tiene ya no me importa o sea ya lo voy a quitar ni siquiera lo voy a arreglar porque no no tiene caso pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a esto se tiene que quedar ahí cuando hacemos una reparación pero en este caso ya no importa porque lo voy a abrir para que vean que no sale ni siquiera nada completamente vacío ahí está abierto y no sale nada está completamente vacío está muerto entonces vamos a quitarle mi válvula porque lo voy a ocupar por otro trabajo y esto tiene fuga interna 100% seguro entonces bueno a veces las cosas no salen como uno quiere y ni modo algo se aprendió esto podemos practicar un montón aquí pero yo ya he practicado mucho o sea no tiene caso yo que presurice porque inclusive se oye cuando está tronando por aquí eso quiere decir que tiene una fuga por ahí interna entonces entonces vamos a reciclar el compresor el poquito cobre que le alcanza a sacar allí y pues bad luck no jalo de modo va de nuez no hay bronca no hay agüite no hay tormento chao suscríbanse no hay no hay no hay no hay Gracias.